¡Hola, un gusto! Bienvenido aquí a Código Fútbol. Estamos junto a Miranda Merino y Machimiliano Mendaña. Un placer, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos en el estudio. Lo escucho un poquito, un poquito lejos. No sé si será problema mío acá con el celular, pero... Ya, bueno, vamos a intentar ahí de que me puedas escuchar. ¿Qué impresiones, qué primeras impresiones después de una victoria importante que lo llevan a los 17 puntos sólidos de la tabla del torneo de la fase 2? Y además, Cristal tiene dos partidos pendientes, pero se disfruta también el hecho de que en la tabla de todo el año están primeros. Sí, la verdad que fue un resultado positivo en todos los sentidos. La verdad que venimos trabajando bien. El equipo viene mejorando fecha tras fecha. Creo que vamos por buen camino. La verdad que el partido de ayer fue muy importante en todos los sentidos, como te dije recién. Pero somos conscientes de que queda mucho camino todavía por recorrer. Quedan rivales muy difíciles por el camino, que no hemos logrado nada. Hay que tener los pies en la tierra todavía. Seguir trabajando mucho, con mucha humildad, como lo hemos hecho hasta hoy. Pero sí, la verdad que muy contento. Contento por la realidad del equipo. Creo que hace unos meses ni el más optimista se hubiera imaginado un panorama como este. Pero bueno, como te dije recién, tratando de ir llevándola día a día, mejorando siempre y tratar de los partidos aportar desde donde nos toque para que el Lanzo Lima le vaya bien. ¿Entras en el momento más álgido del partido? Porque, a ver, tienes que entrar y soportar un poco en la parte de atrás el envión por la misma inferioridad numérica que se tenía en el duelo contra Universitario. Porque la U se va encima y consigue el empate, ¿no? Sí, sí. La verdad que son partidos que son muy complicados de entrar, ¿no? Porque obviamente los que están en la cancha ya están en otro ritmo. Uno entra de afuera. Pero bueno, la verdad que se dio bien ahí. Pudieron convertirlo. La verdad que no sé si la tiró ahí al segundo palo. Si lo hizo, la verdad que fue un golazo. Pero me parece que fue más centro que otra cosa. Pero bueno, son cosas que pasan. Y después, gracias a Dios, en el final pudimos hacer el gol de la ventaja. Pero la verdad que muy contento. Muy contento por todo lo que pasó ayer. Pero como te dije, hoy ya estamos pensando en el siguiente rival. Y la verdad que sí. Me tocó entrar en los momentos muy difíciles. Pero bueno, gracias a Dios y el triunfo. Y muy contento por eso. Jonathan, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda. Tú que estuviste un poquito más cerca que nosotros. ¿Crees que la expulsión de Portales fue justa? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. No, mirá. Yo en el momento, en el momento a mí me queda bastante lejos. Porque no, la verdad que al ras de campo no se llega a ver a la perfección. Después lo vi en la tele y me pareció que no, que no. Para nada. Aparte, no sé si es amarilla. Y no sé si me apurás un poquito. No sé si es falta a favor de alianza. Creo que esas divididas... Es más, hay que dejarla correr para acostumbrar, ¿no? Para comprar al roce. No te estoy diciendo que se deje pegar. Pero esas jugadas se ven en partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Se ven muchas. Y creo que también eso nos vendría muy bien al fútbol peruano. Que nos dejen correr un poquito más. Que el roce esté un poquito más permitido. Para cuando tenga que salir a jugar Copas Internacionales, estés acostumbrado a lo que te vas a enfrentar. Pero creo que no. Creo que fue una expulsión muy injusta. Aparte, lo que conocemos a Jefferson, sabemos que no es un core mal intencionado, ni mucho menos. Creo que fue una jugada totalmente futbolera, que no era ni siquiera para Maris. ¿Cómo llevas, Jonathan, el tema de la competencia interna en tu puesto? Porque, de hecho, sabemos que hay muchos jugadores ahí. Hay varios jóvenes. Bueno, está Vilches, Portales, el que hablábamos. Míguez también, que ha ganado un espacio y una titularidad interesante e importante por lo líder que es. ¿Cómo manejas tú este tema? Ya que, lamentablemente, te perdiste algunos momentos por temas externos a que fuera una decisión técnica. No, la verdad que lo llevo muy bien. Lo llevo muy bien porque sabemos que somos un grupo que está preparado para afrontar esas situaciones. Ahora me toca a mí estar apoyando desde otro lugar. Como bien decís, creo que el tema de la lesión no me favoreció mucho. Yo me había recuperado muy bien. Y el jueves antes, del inicio de la fase 2, me resiento de la lesión a dos días, a 48 horas del partido. Entonces, creo que sí, fue un momento difícil, pero ya lo dejé atrás, ya me recuperé. Estamos expuestos a todas esas cosas los jugadores. No soy un jugador que suela lesionarse mucho, pero bueno, me tocó ahora y hay que afrontarlo. La verdad que el grupo me ayudó muchísimo. Tenemos un grupo humano muy bueno. Creo que lo demostramos partido a partido, pero no, lo llevo muy bien. La competencia lo llevo muy bien. Sé que si los muchachos lo están haciendo de mejor manera y tienen que jugar y el equipo siga funcionando, yo estoy encantado. Yo creo que el equipo gane, que a Alianza Lima le vaya bien. Y desde donde me toque, poner todo de mí para que sigan los buenos resultados y es lo que todos queremos. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Maximiliano Mendania. Un placer poder conversar contigo. Te quería preguntar, ¿cómo viviste tu primer clásico? La primera vez, bueno, recién llegaste, digamos, este año a lo que es el torneo local. ¿Cómo lo viviste dentro de la cancha? ¿Cómo se sintió? ¿Esperabas un clásico así, con tanta intensidad, con tanta fricción, tan hablado por momentos también? Hola, buenas noches. No, sí, la verdad que sí, me lo esperaba. Me lo esperaba de ese tenor. Ya lo había hablado con mis compañeros. Ya nos estaban preparando los que tenían más experiencia. El caso de Pablo, que hablamos mucho, ya me había dicho que eran clásicos que se jugaban mucho también en lo extra cancha, ¿no? Y, bueno, fue más o menos lo que pasó ayer. Muy discutido, se peleaba todo. Pero, bueno, son partidos muy lindos. Son partidos muy lindos de disfrutarlo, de jugarlo, de estar, bueno, a mí me tocó estar afuera, pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Lo viví muy intensamente, como si estuviera dentro de la cancha. Y, bueno, con esa parte un poquito rara y hasta, digamos, un poquito injusta que la gente no pueda disfrutarlo. Pero, bueno, sabemos que, obviamente, con lo que estamos viviendo, primero la salud y después, bueno, ya volverán a acompañarnos en los estadios. Pero la verdad que lo disfruté muchísimo y lo pasé muy bien. Te voy a preguntar por algunos momentos del partido. ¿Qué pensaste en el empate de la U? Cuando se terminaba el partido y, bueno, termina siendo golazo. En fin, será centro o no, no lo sabremos tal vez nunca. Pero, ¿qué pensaste en ese momento? No, pensé que era muy injusto. Pensé que era muy injusto porque creo que hasta la expulsión de Portales, creo que habíamos manejado el partido a nuestra conveniencia. Creo que Alianza Lima había sido superior. Llegamos, jugadas muy claras, pelotas en los palos. Universitario no nos había generado ocasiones de peligro. Como para decir, bueno, en esta ocasión te pudieron haber empatado. Y me pareció muy injusto en el momento. Dije, no, nos pueden empatar así, con un tiro de... Pero bueno, después, obviamente, el equipo tiene una respuesta anímica impresionante que la verdad lo rescato mucho porque yo he jugado muchos años al fútbol, he jugado muchos años en México, donde hice toda mi carrera. Y me ha tocado estar en muchos planteles, pero el envío del anímico que tiene este equipo, creo que es el que nos ha llevado a sacar resultados increíbles. La verdad, por el momento, bueno, el partido de ayer fue un partido increíble con un hombre de menos. El pique que se hace Hernán, ustedes ya lo habrán analizado, porque ustedes son expertos en esto. El pique que se hace Hernán al minuto, no sé, 94, 95, 96, no sé qué minuto fue porque estoy totalmente perdido. Recién estoy poniendo los pies en la tierra con lo que pasó ayer, no he visto nada, pero el pique que se manda Hernán para el centro de Olin, creo que fue impresionante. Y eso habla de esa parte anímica del plantel, de no darse por vencido nunca, de que sea quien sea el rival que se ponga enfrente, respetarlo muchísimo, pero sabemos que tenemos las condiciones y que estamos preparados para enfrentar al que sea. Y bueno, estamos partido a partido, como te decía al principio, muy comprenetrado el grupo con lo que es el trabajo del día a día y sabemos que tenemos mucho más para dar todavía. ¿Y después del gol? ¿Qué pasa después del gol? Porque hay como un tumulto ahí también, ¿no? Sí, sí. Algo pasa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Porque quedó todo como ahí y después, bueno, obviamente la transmisión se corta y justo había terminado el partido también. No, no, la verdad que son cosas que pasan en el fútbol. Vos sabés que uno está a mil revoluciones ahí adentro, pasan cosas, se dicen cosas, viste, vuelan, insultos para todos lados, pero no, yo creo que se quedó ahí. Yo la verdad que no vi, me parece que pasó algo en el gol del empate y después como que se la devolvieron a algún jugador. La verdad que no me acuerdo porque yo estoy lejísimo y cuando estoy dentro de la cancha trato de concentrarme tanto en lo que está pasando que me pierdo un poquito lo extra cancha. Pero no, son cosas que pasan dentro de la cancha, la verdad que si quedó alguna palabra en el aire, alguna pelea, ahí queda todo y no creo que pase a mayores. Pero la verdad que sí, que sí hubo un tumulto ahí, pero no, muy lindo, muy lindo la verdad que lo vimos ayer y no, no, creo que pasó lo que pasó dentro de la cancha y se quedó. Sí, sin dar más vueltas o insistencias en el tema, tú tienes algo con Urruti también, un cruce de palabras ahí con Tito, ¿no? Perdón, perdón, lo escuché muy bien. Con Tito, con Urruti, creo que hay un cruce contigo, ¿no? Hay un momento en donde ambos se dicen algo. Sí, sí, no, pero la verdad, la verdad, ustedes ya me habrán escuchado cuando estoy en el banco y cuando estoy en la cancha, soy tan pesado que paso todo el día, paso todo el partido gritando y la verdad, debo gritar a todos los compañeros rivales, a todos los colegas, ¿no? Entonces no sé qué le habré dicho, pero sí, creo que en esa jugada lo había agarrado el cuello a Pablo y pedí que lo expulsaran, algo así, creo que fue eso, pero no, cosas que pasan en el partido. Uno obviamente pide todo a favor nuestro y ellos piden a favor de ellos y se vuelve un griterío por momentos que no se entiende nada, pero no, son cosas que pasan en la cancha. Es algo muy normal. Seamos sinceros, ¿el partido cambia cuando la U pierde a Chiquitín? ¿Crees que ahí hay un desnivel en el partido? No, no, por supuesto, por supuesto. Yo creo que más allá de lo que está haciendo Hernán Novik, en el equipo de ellos, y bueno, que los he seguido obviamente porque veo mucho fútbol, la verdad que Quintero es uno de las figuras de universitario. Después, obviamente, cuando pasa lo de la lesión, creo que también tenían dentro de la cancha jugadores muy buenos, la entrada de Urruti también, sabíamos que era un jugador muy peligroso, pero sí, creo que ahí, y la verdad que merma un poquito la capacidad del equipo rival, obviamente. Jonathan, corrígeme si estoy equivocada, ¿tú eres entrenador? Sí, sí, yo soy entrenador, ya tengo el curso de entrenador. Me titulé en el 2018, creo en Ciudad Juárez, sí, hace un par de años. Ya tengo. Te pregunto eso porque normalmente a los jugadores de un equipo casi siempre se acomodan a lo que hace el técnico, a cómo juega el técnico, etcétera, ¿no? Se hablaba mucho de este Alianza Lima, se hablaba mucho acerca de las condiciones en las que estaba, de qué ganaba. De hecho, es el equipo que menos goles ha recibido, que menos ha perdido también en el campeonato, solamente una derrota. ¿Te gusta a lo que juega este Alianza Lima con esa línea de tres que se ha hecho sólida, que ha hecho que Alianza sea un equipo bastante sólido en el tema defensivo? ¿Te gusta el estilo que tiene Bustos? Sí, me gusta, me gusta, sí. Me gusta porque, mirá, yo te comento, ustedes sabrán, yo ya había jugado, Carlos, ya me había dirigido en México, logramos un ascenso histórico con Dorados de Sinaloa, que era en ese momento, bueno, estaba todo armado para que Necaxa ascendiera y teníamos ascendido nosotros, fue algo increíble. Sí jugábamos con línea de cinco también, lo hacíamos muy bien. Y, bueno, esa línea de cinco en ese momento nos dio dos campeonatos con Carlos en México. Y acá, la verdad, creo que los primeros partidos nos costó un poquito con la línea de cuatro. ¿Qué pasa? Que en la línea de cuatro, al principio, sí, como que estábamos un poquito descoordinados. Ahora lo puedo decir porque ya pasó. En los primeros partidos teníamos una preparación de 10, 11 días. Entonces, también era bastante complicado el tema físico. Los recorridos son un poquito más largos. Creo que la línea de cinco te da un poquito más de cobertura, ¿no? Entre un compañero y otro. Creo que lo hemos hecho muy bien y creo que lo hemos manejado de esa manera, ¿no? Como decía, una solidez defensiva que le da una tranquilidad al equipo importante para cuando tiene las posibilidades en ataque poder desarrollarse con tranquilidad. No de esos equipos que van a decir, bueno, tengo que hacer tres goles porque me hacen dos o tengo que hacer dos porque me hacen uno. Yo creo que sí, que me gusta mucho y yo soy muy despeditivo también. Yo trato de ir solucionando a medida que van pasando las cosas y me encanta. Lo defensivo a mí me encanta. Más allá de ser defensor, creo que de ahí parte todo. Creo que en el mundo hoy en día el fútbol está así. O sea, parte más de lo defensivo hacia lo ofensivo. Y la última de mi parte, de los jóvenes de Alianza Lima, de los chicos, ¿quién es el jugador que más te ha llamado la atención? ¿En quién encuentras más cualidades o que termina siendo de repente más determinante para ti para lo que es el juego de Alianza Lima? Mirá, tengo varios. Bueno, ustedes ya los conocen, Valenzuela. La verdad que es un jugador que me puede porque la verdad tiene unas condiciones técnicas y tácticas importantes que no todos tenemos esa facilidad para manejar la pelota. Creo que es un jugador que tiene mucho para crecer todavía y creo que tiene algo, la madurez que tiene. La verdad que son muchachos que vienen con una cabeza diferente. Hoy en día es diferente encontrar jóvenes con esa madurez. Creo que Valenzuela sí lo tiene muy marcado. Me gusta mucho, bueno, obviamente Axel también, no porque haya hecho el gol ayer, pero creo que son jugadores que ya vienen con una escuela desde abajo muy importantes, que después se nota dentro de la cancha. Mauricio también, Matsuda me encanta, es un jugador que me gusta mucho. Y después, bueno, te puedo nombrar todo, te puedo nombrar a Montoya, que es un jugador que tiene para crecer muchísimo. Eric Canales, la verdad que son jugadores que ya vienen en Alianza desde antes, desde básicas, y la verdad que son jugadores que van a crecer muchísimo, la verdad van a crecer muchísimo. Y lo que yo te digo, el tema de la cabeza, son jugadores muy ubicados en el tiempo, en el lugar donde están, que son muchachos educados, que trabajan, que preguntan, que acatan órdenes, que quieren crecer, y eso creo que les da una ventaja importante. Jonathan, la última de mi parte. Te voy a preguntar, te preguntaba, Miranda, por los jóvenes, te voy a preguntar por uno tal vez no tan joven, que por ahí, claro, todo el mundo habla de Hernán Barcos. Te quiero preguntar por Míguez, porque creo que se ha transformado uno de los líderes del equipo, futbolísticamente hablando, uno lo ve todo el tiempo en el partido, dando indicaciones, órdenes, acomodando de acá para allá. ¿Lo conocías antes? ¿Y qué te parece la función que él está teniendo en este equipo de Alianza, en esta línea de cinco, línea de tres, que es obviamente, como decías, el bloque defensivo, que de ahí parte seguramente la solidez del equipo? Bien, vamos a esperar, vamos a esperar que se acomode, quedó congelada un poco la... Se quedó en shock con tus preguntas. Sí, sí, sí. Me impactaste. Vamos a esperar la comunicación nuevamente con el buen Jonathan Lacerda, ¿no? Ya, vamos a retomar la conversación. Querías tú hacerle la consulta al buen Jonathan con respecto a Hernán Barcos, ¿no? No, con Míguez. Era, por el tema Míguez, porque, claro, uno, nos centramos mucho en alaizar Barcos y la importancia que tiene Barcos. Es muy líder hoy por hoy. Pero hoy creo que se ha convertido en un pilar fundamental. En la defensa, sí, claro. Es el que ordena, el que manda. De hecho, a mí me toca hacer el partido de alianza el anterior al Clásico. ¿Con Muni? Con Muni. Y Javi estaba en ras de campo y contaba algo que sucede, que es que Mora le reclama algo a Portales y le reclama, como obviamente uno está en la cancha y capaz que se lo dijo fuerte, y que Míguez le dijo a Mora, hey, Oslim, no me lo desconcentre, no lo grites mucho que después se me bajonea. O sea, ese tipo de situaciones que obviamente nosotros, desde donde estamos, tal vez no lo vemos o no escuchamos, pero me parece que son detalles que son muy importantes para la interna y para el manejo del partido. Tengo que cuenta que, además, Alianza Lima en todas las líneas tiene a uno de jerarquía, de peso, un referente que va llevando a los jóvenes. En la defensa está Míguez, también está la cerda, por supuesto. En el medio campo está Bayón, que es un poco el que distribuye, organiza. Arma con los chicos que todavía de repente no tienen tanta experiencia y arriba está Barcos. Entonces, por donde lo veas, está más en la columna que creo que... Inamovible también, ¿no? Sí, sí, la verdad que estás cumpliendo un papel muy, pero muy importante. Míguez y después, yo quería hacer un par de consultas a Jonathan La Cerda, pero ya un poco enfocado. Ya está. Más no como jugador, ya está, por favor. Querías hacer una consulta a Jonathan. Estamos, ahora sí, no sé si llegaste a escuchar, Jonathan. La pregunta que te hice sobre Míguez. Sí, 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 te escuché, sí. Perdón, ahí creo que se colgó. No, no pasa nada. ¿Ustedes me escuchan, sí? Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Perfecto, claro. Bueno, dale. No, te comentaba, sí, que no había compartido vestuario con él, pero sí había averiguado, sí tengo amigos en común. Y la verdad, o sea, yo, digo, hablando, si un día soy entrenador técnico, quiero tener un Pablo Míguez en mi equipo, obviamente que está siendo un jugador fundamental en el equipo, no solamente en los partidos, no solamente en lo que se ve en los partidos, sino en el día a día, en lo que es Pablo para el vestuario, para todos nosotros, para los jóvenes. Es un jugador, como ustedes ven en la cancha, que pasa motivando, ordenando. Bueno, así es en el día a día. Y la verdad que esos jugadores son importantísimos para las instituciones, no solamente para nosotros, para los compañeros, sino para todos, o sea, te facilita todo. Y después adentro de la cancha, la verdad que yo estoy muy contento con él, la verdad, porque me gusta que le vaya bien, porque sé, lo veo el día a día, veo cómo trabaja, veo cómo se esfuerza para mejorar, veo cómo le importa el que está al lado, y la verdad que eso habla muy bien de él. Y bueno, después los resultados se vienen adentro de la cancha y creo que ha sido y está siendo y seguirá siendo un líder positivo muy importante para nosotros. El profe Bustos tendría que viajar. Una pregunta media jocosa, pero con respeto. El profe Bustos tendría que viajar, ¿ok? Y le dice, mirá, Jonathan, te encargo el equipo, por favor. Te dejo toda la confianza. Y el departamento médico se te acerca y le dice, Jonathan, Jefferson ya tiene la alta. No me diga por quién, porque eso no va a la pregunta. En su equipo, ¿dónde juega Jefferson Farfán en su regreso? Jefferson va a jugar donde él quiera. No, lo pongo ahí atrás de los dos delanteros que tenemos y bueno, ahí vemos, nosotros defendemos con tres, con cuatro. Nos acomodamos atrás, pero no, Jefferson, mi equipo juega porque juega atrás de los dos nueve, obviamente. Ahí suelto. Ha sido un placer tenerte estos minutos aquí en Código Fútbol. Desearte toda la felicidad del mundo. Hoy es felicidad en Alianza y nos da gusto de que Alianza, sea uno de los equipos grandes en Alianza, se pueda respirar felicidad por hoy estar en la punta del torneo. Habrá que todavía enfrentar equipos importantes como Sporting Cristal, también la posibilidad del Carlos Amanucci, que está detrás de ustedes y ahí seguro también compatriotas. Está ahí el Felucho, está el Armenio, está otros chicos y que seguro van a llegar buenos compromisos también con los otros rivales. Un placer, Jonathan. ¿Algo más que nos quiera decir? No, no, nada más agradecer por la oportunidad. Saben que siempre estamos a las órdenes. La verdad ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, esperemos seguir trabajando de esta manera, no partido a partido como lo hemos hecho hasta ahora para seguir dándole muchas alegrías al pueblo alianzista que se lo merece. Listo, Jonathan. Un abrazo grande. Que esté bien. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Chao. El gran Jonathan Lacerda con nosotros es cierto.